con Jacobo Morales Sí, Jacobo Morales estuvo junto a mí en Elsa y Fred él interpretaba a Fred y yo a Elsa en el Teatro Tapia y ahora próximamente estaremos el 1 y el 2 de octubre en Caguas con la misma producción Todas las personas que nos están escuchando y viendo tenemos que dar un chica y el verdadero de la pieza que está atrás es ese Fred ¿Dónde están los boletos? Ah, se consiguen en tiqueteras Sí, la gente sabe cómo conseguirlos Señoras y señores ¿Dónde están los boletos? Ah, se consiguen en tiqueteras La gente sabe cómo conseguirlos